Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos en las nubes de tu peor Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan Gracias por ver el video Gracias por ver el video